El sector está reclamando profesionales, conocedores y expertos en sostenibilidad, industrialización y renovación. Este año hemos preparado un European Building Summit para tratar de todo esto. Vendrán los mejores expertos mundiales y presentaremos las mejores experiencias actuales. Con ello pretendemos traer innovación, tecnología, interpelar al asistente para ponerse al día, para renovarse, para aprender sobre todo. Yo no lo perdería, te esperamos. Sabéis que el principal problema que tenemos en estos momentos es el aumento de las temperaturas de nuestro planeta. Y este problema el 50% lo ocasiona el sector de la construcción. Por eso estoy aquí al lado de un extintor. Vamos a hacer dentro del European Building Summit unas sesiones que vamos a tratar este tema para ver de qué manera el impacto de la construcción puede resolverlo. Invitamos a ponentes que vienen de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Argentina, de Portugal, de España, para poder recuperar de alguna manera el hilo fundamental que tiene el sector de la construcción como industria. Tendremos con nosotros gente que nunca hemos visto en Barcelona. Gente como Mark Farmer de Kast, como Thomas Winterster de Werner Sobeck. Vamos a tener gente del Green Building Council, de Building Smart International, de Kast. Vamos a tener gente de ITEC, de Tecnalia, etc. Sabéis que necesitamos hacer el cambio, sabéis que entre todos lo podemos solucionar y sabéis que tenéis que venir. Os esperamos.